Y a continuación revisamos el material que nos llega a nuestro sector, Yo Periodista. Yo Periodista. Este es un hecho de tránsito que se habría registrado hace instantes a la altura del Segundo Anillo y Avenida Monseñor Rivero. El automóvil, como se observa, quedó volcado en la vía. Y sobre este tema nos vamos en vivo con Yerko Guevara. ¿Cuál es la situación en el lugar, Yerko? Estamos en este momento casi al frente del comando de la policía, donde hay la intercesión de los semáforos. Y es así como queda esta camioneta Ford que venía hacia el Cristo e impacta con un vehículo Suzuki, dos puertas. Y consecuencia de este hecho de tránsito, según los primeros informes preliminares que se han brindado, es que hay una persona herida, una mujer y un niño que han sido trasladados hasta un centro de salud. Vamos a hablar con una de las personas, si es que nos puede dar detalles. Señor, ¿cómo está? Buen día. Y con respecto al accidente, ¿usted venía en uno de los vehículos? No, mi esposa estaba estacionada y según lo que me comentan, que ese vehículo venía de la libertad y la chocó a esa camioneta en la panza, dio vuelta y vino y cayó encima de mi vehículo. ¿Cuántos heridos se han registrado, han sido auxiliados? Mi esposa, que la han llevado a la clínica de traumatología. Entonces, ¿esta camioneta venía bastante fuerte con exceso de velocidad? No sabría decirle, están las cámaras, ya captaron las cámaras, así que estamos esperando que venga tránsito. Bien, por este lado vamos entonces nosotros a mostrarles cómo también queda el otro vehículo que impacta con la camioneta blanca. Entonces, es así como la información es que se está realizando toda la información de este lugar. Vamos a hablar con una de las personas si es que podemos ver cómo está Buen Día. Con respecto al accidente, bueno, están bastante asustadas por seguramente este hecho de tránsito, ¿no? Vemos bastantes efectivos de la policía que están ahora ya en este momento tratando de que la camioneta volcarla para trasladarla hasta tránsito. Pero como decía, una de las personas que vino a auxiliar a su esposa solamente se trataría de una de las personas que ha sido ya llevada hasta un centro médico. Nosotros más adelante estaremos ya con el informe policial, Gabriela, con todo este hecho de tránsito que se ha registrado sobre el segundo anillo, casi frente al comando de la policía, donde está la intersección, decíamos, de los semáforos. En Yerco nos mantendremos atentos al informe oficial de este hecho de tránsito.